bien ya estando en víspera de la semana santa 2017 la gente se prepara para lo que viene que debiera ser reflexión oraciones perdón tranquilidad pero la mayoría de los dominicanos están en cualquier cosa menos en eso porque ni bien saben qué significa el viernes dolores el dragón está en las calles a ver qué opina la gente pues la diga melince porque le dicen hoy viernes dolores este viernes víspera de semana santa oa lo mejor alguna señora o que se llamaba dolores entonces ya fue dolores que el viernes santo caiga sábado este año de acuerdo de que el viernes santo sea sábado este año que gracias porque viene dolores usted sabe por qué quién era dolores porque le daba mucho dolor a la gente porque tenemos la inquietud y siempre preguntamos por qué le dicen viernes dolores a una biblia y todos los años y todos los años ya víspera de semana santa por los dolores quién era dolores 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 era una mujer y decían ahí viene dolores y llegó un viernes usted está de acuerdo que viene santo caiga sábado este año en el calendario dice así no hay que ver por qué no está equivocado dígale que eso es viernes que caiga el viernes santo tiene que caer viernes viernes es un error ok también no sé no sé no sé usted está de acuerdo que el viernes santo caiga sábado este año no de ninguna manera porque eso no manca y la luna llena tampoco está en cuarto menguando bueno bueno si usted no sabía el viernes dolores es el viernes dolores el viejo de la barba blanca fue el que más o menos sabía para atentos relajo jrc en cámara y entrevistando emilio gómez el dragón no no no